¿El proceso de derogatoria de la Ley de Ayuda Humanitaria planteado por la Asamblea ante el Presidente de la República? Bueno, como ustedes conocen, la ley fue, o el proyecto de ley derogatorio fue aprobado por la Asamblea y fue enviado al Presidente para su objeción. Entonces, se encuentra en este momento en el Ejecutivo, corriendo el plazo para la objeción o no por parte del Ejecutivo. ¿Cuánto tiempo tiene el Presidente para presentar objeción total o parcial? Tiene 30 días, entonces estamos esperando que transcurra este plazo para que, ojalá antes de esto, ya el Presidente envíe su objeción al proyecto de ley derogatoria. ¿Cuándo vence? ¿Exactamente en qué día? No tengo exactamente la fecha, pero ya está corriendo, ya estamos cerca de cumplir el plazo, entonces ya creo que es importante tener una definición por parte del Ejecutivo en ese sentido. ¿Qué sería más conveniente, un veto total al proyecto de ley enviado por el Congreso o un veto parcial con correcciones aceptadas por el Presidente de la República? Mire, usted conoce la ley que se está, digamos, proponiendo derogar a través de este proyecto de ley. Es una ley que surge de circunstancias distintas, digamos, diferentes a las normales. Surgen en un contexto de una pandemia que es, digamos, algo imprevisible, imprevisto y que exigió en su determinado momento tomar medidas en ese sentido para apoyar la sociedad, la economía, desde muchas aristas afectada. Y se tomaron algunas medidas que, muchas de las cuales siguen vigentes en ese sentido, pues es importante que todas estas o muchas de estas, digamos, tenían correlación entre ellas. Entonces, en este sentido, consideramos que lo ideal sería, ya que no se ha hecho un análisis detenido de la ley, la objeción total por parte del Presidente, ¿no es cierto? Hay muchas cosas, luego las podemos ir viendo, algunas de las más relevantes, que han tenido importancia muy relevante en el país, en la aplicación para el sostenimiento de la economía, para que se sostengan empleos, para que se mantengan empleos, para que se genere empleo. Se ha hecho gestión con el Departamento de Asesoría Jurídica de la Presidencia, ¿se ha conversado con el encargado del trámite del proyecto? Se ha conversado, mire, usted sabe, desde el sector productivo, los gremios hemos unido esfuerzos para, digamos, de manera unificada considerar que esto es un proyecto de ley que generaría más perjuicios que los beneficios que generaría. Entonces, en ese sentido, se han hecho esfuerzos por parte de la Cámara de Comercio de Quito, de la Federación de Cámaras que la Cámara de Comercio preside, y del Comité Empresarial, y todos los gremios que son parte de todos estos, desde estos, con la presidencia y con los diferentes estamentos para lograr que se tomen medidas, las medidas adecuadas respecto a este proyecto. Entonces, en ese sentido, usted conoce, se envió inclusive al señor Presidente de la República una carta solicitando la objeción total del mismo, por parte del Comité Empresarial, y todos estos, los gremios que le ponen. Las personas hechos cargo, los profesionales hechos cargo del trámite del proyecto o del proceso en la asesoría de la Presidencia, ¿han manifestado algún punto de acuerdo, en desacuerdo? ¿Ellos creen de que sí debe ser derogada la ley de apoyo humanitario o no? Bueno, ahí, Alberto, con todo respeto, yo diría, eso más bien, usted debía preguntarles a ellos directamente. Yo le doy la opinión desde nuestro lado, no le puedo adelantar el criterio de otras personas. Este proyecto de ley se inscribe en el forcejeo ideológico Asamblea Presidente Lazo. ¿Qué tan grande sería la afectación a los sectores comerciales el derogar esta ley de apoyo humanitario? Mire, sería un efecto importante. Nosotros hemos revisado la cifra de, por ejemplo, una de las figuras más importantes que contiene la ley de apoyo humanitario es la figura del contrato emergente. Si usted ve en las estadísticas que hay, en aquellas que refleja la página web del Ministerio del Trabajo, usted puede ver que los contratos emergentes suman un porcentaje importante de los contratos que están vigentes hasta el último corte, en mayo de este año. Esto quiere decir que es una figura que se ha usado y que se sigue usando mucho y que en este sentido es una figura que ha permitido que se mantenga empleos, porque de otra manera no se podría contratar a muchas de las personas que actualmente tienen empleo. En este sentido es una figura que permite mantener empleo y contratar nuevas y generar nuevas centros de trabajo. Fuentes de trabajo que probablemente no serían sostenibles a lo largo del tiempo sin la figura del contrato emergente. Entonces, en ese sentido, es una afectación para el sector productivo, pero quiero decir, para el sector productivo, entendiéndole los dos lados, el empleador y el empleado, ambos serían directamente afectados. Y le menciono solo una de las figuras. Hay otras como los acuerdos para la preservación de fuentes de trabajo, que así nos denomina la ley. También el tema del teletrabajo mismo, usted conoce, es algo que sigue usándose mucho porque seguimos de pandemia. La pandemia todavía está aquí, estamos incorporando los temas, pero la pandemia sigue. Y en este sentido, solo por mencionar tres de las cosas más importantes en el aspecto laboral que actualmente existe en esta ley y que desaparecerían, generarían importante afectación. Y le insisto, no solo para el un lado, sino para ambos, para el empleador y para el empleado, sobre todo, que podría perder fuentes de trabajo o la posibilidad de acceder a unas fuentes de trabajo. Usted, como abogado en ejercicio y estando en la Cámara de Comercio, podrá haberse dado cuenta. ¿Cuál es la motivación real que impulsa a las organizaciones de trabajadores a presionar por la derogatoria de estas disposiciones de la Ley de Apoyo Humanitario? Mire, yo le soy sincero, yo creo que es un desconocimiento de la figura, ¿no es cierto? La figura, se ha dicho en muchas ocasiones que quizás es una figura que afecta derechos laborales, es todo lo contrario, es una figura que garantiza derechos laborales, que permite que se sostengan fuentes de trabajo. Entonces, un poco, desde nuestra perspectiva, es un desconocimiento de las bondades de estas figuras en el sostenimiento de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, yo apunto a eso, yo quiero creer que es más bien por ahí la posición a que exista o que se mantenga vigente la ley. ¿Cuántas plazas de trabajo se verían en riesgo si se llegase a derogar la Ley de Apoyo Humanitario? ¿Usted conoce? Sí, 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 de hecho, usted puede ver en la carta que se envió al presidente, alrededor de, en contratos emergentes, alrededor de, hasta Maya, como le mencionaba, son 100 mil contratos que están usando estas figuras, ¿no es cierto? Entonces, es un tema relevante, son contratos que se pueden ver afectados, y en este sentido, esta es una extinción. Pero hay otras cosas, le mencionaba el tema del teletrabajo, le mencionaba además el tema de los acuerdos para la preservación de fuentes de trabajo, entonces es cuestión de irse a mano, la atención puede ser muy importante para los propios empleados, ¿no es cierto? ¿Hablamos de 100 mil plazas de trabajo solo en el sector comercial o en todo el sector productivo? No, en el sector productivo, en general, es decir, estamos hablando de contratos en general, contratos inscritos en el ministerio de trabajo. Los industriales se han pronunciado por el veto total del proyecto de ley derogatoria de la Ley de Apoyo Humanitario. ¿Han conformado un frente unido ustedes para poder luchar contra esta disposición, este proyecto de disposición, derogatorio de la Asamblea, tanto sector comercial, industrial y diferentes sectores productivos, financieros, etcétera? Sí, sí, efectivamente así es, como menciono, a través del Comité Empresarial Ecuatoriano, que es de este ente que nos junta a todos los otros gremios, se envió la carta, es una carta en la cual todos los que somos parte del Comité y también estamos de acuerdo en solicitar al presidente la derogatoria completa de este proyecto de ley derogatoria de la Ley de Apoyo Humanitario. Le agradecemos muchísimo, abogado González, por habernos acompañado, haber sido muy claro y muy directo en sus respuestas en torno a este problema, que realmente preocupa porque afecta al sector productivo en momentos en que necesitamos meter mano, todos, por la rehabilitación financiera, comercial y económica del país. Muchas gracias, abogado, que tengan un muy buen día. Gracias, Alberto, gracias a todos. Buen día. Gracias. Estuvo con nosotros el abogado Francisco González, jefe jurídico de la Cámara de Comercio de Quito.